Ahora vendrá con nosotros. La lavaremos, quemaremos todo lo que lleva puesto, por supuesto, y le compraremos a Panela. No sé lo que pretende hacer usted conmigo, pero es que yo soy una chica honrada. ¿Entiende? Tranquilíjese. Pienso tratarla con todos los miramientos posibles. Cuento con la ayuda de usted, Piquering, para moldearla y prepararla para su nueva situación. La pronunciación es bastante buena, aunque hay que hacerla hablar gramaticalmente. Yo no quiero hablar gramaticalmente. Yo quiero hablar como las señoras.